Dame una quesadilla Que sea bandera con chicharrón Me enamoré de una gordita Picosay con buen sabor Aunque huela a cebolla Con cebolla es mucho mejor Me enamoré de una gordita Picosay con buen sabor Me gusta que sea bandera Perdió roja con buen sabor Dame una quesadilla Yo la quiero con flor Dame una gordita Que sea bandera con chicharrón Dame una quesadilla Yo la quiero con flor Dame una gordita Que sea bandera con chicharrón Dámelas Pero con mucho sabor Mija Y todo Chele mi resurrección norteña Dame una quesadilla Yo la quiero con flor Dame una gordita Que sea bandera con chicharrón Dame una quesadilla Dame una quesadilla Yo la quiero con flor Dame una gordita Que sea bandera con chicharrón Me enamoré de una gordita Picosay con buen sabor Aunque huela a cebolla Con cebolla es mucho mejor Me enamoré de una gordita Picosay con buen sabor Me gusta que sea bandera Perdió roja Como esa flor Dame una quesadilla Yo la quiero con flor Dame una gordita Que sea bandera con chicharrón Dame una quesadilla Yo la quiero con flor Dame una gordita Que sea bandera con chicharrón Mi zapatello bonito Mi raza Que sea bandera con chicharrón